sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de night bear en este vídeo les explicaré sobre los beneficios de cada grado en un club de moteros cuando creamos nuestro club de moteros automáticamente nosotros pasamos a ser presidentes de nuestro club al momento de integrar a un jugador a nuestro club éste pasará a ser un recluta y a éste lo podemos ascender de grado los grados que podemos asignarle son los siguientes vicepresidente capitán de ruta sargento de armas y matón como máximo podemos integrar a ocho personas en nuestro club de moteros una vez explicado los grados que pueden tener nuestros miembros del club de moteros pasaré a indicar los beneficios que te brinda cada grado para esta demostración mi amigo gabo colaboró con el material te mando un gran saludo gabo comencemos con los beneficios del vicepresidente los beneficios que tiene son tres primero atropello y huida este es un desafío de club y trata de que tienes que disparar o golpear a npc enemigos pero yendo en moto como segundo beneficio tenemos el fijar rival como objetivo nos permite fijar a un jugador para que sea visible por todos los miembros del club y finalmente soltar bull shark las bull shark son píldoras que duplican el daño que hacemos y reduce a la mitad del daño que recibamos pasamos a sargento de armas los beneficios que tiene son tres soltar munición el cual tiene un costo de mil dólares como su nombre lo dice soltaremos munición las cuales lo pueden recoger cualquier miembro del club soltar molotov soltaremos molotovs los cuales pueden ser cogidos por cualquier miembro de nuestra organización tiene un costo de 200 dólares y finalmente a la fuga es un desafío de club consiste que tenemos que sobrevivir a un nivel de búsqueda de cinco estrellas pero en moto pasamos a capitán de ruta los beneficios que tiene son dos los dos de abajo no son beneficios son para contribuir en la formación del equipo en otras palabras la formación que tendrán al momento de ir en moto en el primer caso podemos solicitar vehículos cualquier vehículo tiene un costo de mil dólares lo curioso aquí es que la solicitación tiene tiempo de recarga por lo que no podrás pedir vehículos a cada rato aproximadamente el tiempo de recarga es de dos minutos por último carrera a destino es un desafío de club todos deberán correr hasta un destino que fijemos pasamos a matón aquí tenemos tres beneficios el primero se llama solicitar asesinos seleccionamos a un jugador y lo irán a atacar asesinos seguidamente tenemos soltar blindaje tiene un costo de mil dólares y puede ser recogido por cualquier miembro de nuestro club finalmente tenemos el desafío de club dando caña es sencillo hace el mayor daño posible yendo en moto y bueno banda hasta aquí llegaría el vídeo sobre los beneficios que tiene cada grado del club de moteros a excepción del presidente ya que eso lo pueden verificar por su cuenta sin problema xp en fin muchísimas gracias por el vídeo espero que les sirva mucho sin más les habló kevin del canal night bear cuídense mucho hasta la próxima